Aleksandrovac está ubicado en la región central de Serbia y lo primero que se viene a la mente cuando se menciona esta ciudad son los viñedos y vinos. Geográficamente este lugar domina las colinas en las que se extienden más de 2.000 hectáreas de viñedos con Tamiánica y Prókupac, las más viejas variedades autóctonas de uva en Serbia. Se dice que Prókupac o Rzkavac apareció hace mil años lo que es muy probable teniendo en cuenta que en Rupa se producía el vino hace 3.000 años. La calidad del vino de esta región la confirma un dicho muy viejo que dice que el vino bueno es tan denso que no puede filtrarse ni por un pañuelo. Los hermanos Rijkovic de la aldea Gornia Sleguine decidieron cultivar Prókupac y Tamiánica en las laderas fértiles de Rupa. El amor a la viña lo heredaron de sus antepasados aunque se educaron para otros trabajos. Dragomir es profesor de geografía en Krusevac mientras que su hermano Miodrag es abogado en Belgrado. En el archivo de Krusevac existe un documento en el que escribe que el año 1834 su abuelo Zhivadin Rijkovic pagó el impuesto a la producción de vino. Todavía existe en la aldea vecina Vrzansi viñedos que llevan el nombre de los Rijkovic los que su abuelo vendió después de la guerra y compró otro nuevo cerca de la casa en la que se produce hoy el vino. Cuando en los años 60 del siglo pasado el padre de los hermanos Rijkovic decidió continuar la tradición familiar levantó dos nuevos viñedos con Pinot Noir, Riesling y el Saviñón Blanco. Actualmente los hermanos Rijkovic tienen cerca de 10 hectáreas de viñedos y su idea es plantar otro terreno más. Predominan las variedades autóctonas el Prokupats orrskavats y Tamiánica Blanca pero también las variedades internacionales como el Merlot, Chabernet Saviñón, Chabernet Frank. Aunque todo el trabajo en los viñedos y en la bodega lo hacen solos también usan la tecnología moderna. En los viñedos domina la producción reducida lo que significa que en cada cepa dejan solo un kilo de uva para que crezca sano. Se recolecta recién cuando alcanza determinados valores pH. Por supuesto siempre se consultan con expertos en tecnología. Los hermanos Rijkovic dicen que se esfuerzan para que su vino se distinga de otros vinos, por eso combinan la tradición, las tecnologías modernas, el amor y la dedicación a este trabajo, lo que les trajo los más altos reconocimientos en importantes ferias. El vino favorito de la bodega de los hermanos Rijkovic es el Prince de Ryskavats, nombre que le dieron en rupa a Prókupats, uva crujiente. El abuelo de los hermanos Rijkovic, Milos recibió el año 1933 el reconocimiento del rey Alejandro I Karajorcevich para el vino Ryskavats. Hoy para hacer este vino se usa exclusivamente la uva de los viejos viñedos y en los barriles se guarda un año y medio. Según evaluación de los mejores expertos en vino, este es el más auténtico vino de la región de Rupa y uno de los más distintivos y más representativos vinos que se producen en Serbia. En lo que respecta a reconocimientos, debemos mencionar que este año, conmemorando el 80 aniversario del reconocimiento que recibió del rey, se ha producido de la misma variedad de uva el vino Premium 33, uno de los más caros en Serbia, el que recibió el año 2013 la medalla de bronce en Londres en el Decanter World Wine Awards. Todos los vinos pueden probarse en una sala de degustación moderna con capacidad para 40 visitantes cuya atención atrae en especial el vino tinto que se produce solamente en Rupa y Negotinska Kraina.